top tejido crochet parte 2 en la primera parte habíamos visto cómo hacer nuestro corpeño de bikini por talle ese vídeo va a quedar fijado en el primer comentario de este tutorial ahora lo que vamos a aprender a hacer es la parte de abajo y cómo adaptar esto a nuestro corpeño y cómo vamos a hacer esto voy a trabajar con la misma aguja que he trabajado el corpeño si hago mi primer punto punto de origen comienzo a hacer cadenas en una primera instancia voy a hacer cuatro ahí tengo las cuatro y ahora voy a hacer tres más es decir que en total hago siete bien ahora voy a tomar lazada voy a saltear mi punto de origen es decir en este no no voy a picar ves que hasta cuesta picar si voy a picar en el que sigue bien recuerda que es importante trabajar con el origen para evitar desarmes aquí hago mi primer vareta y ahora voy a hacer tres cadenas más 1 2 y 3 y donde he picado en mi vareta voy a volver a hacer una vareta y esta es mi primera vuelta ahora voy a hacer la rotación del tejido me voy a elevar con tres cadenas al aire y donde he hecho las cadenas al aire de base aquí voy a hacer siete varetas bien en este caso mi cadena de elevación no cuenta como punto es decir que necesito la cadena de elevación y siete varetas bien ahora voy a hacer la cuarta ahora la quinta sexta y séptima bien ahora lo que viene es controlar que éstas sean siete siempre y donde tengo mi vareta vareta central siempre va a ir una vareta siempre tengo que hacer mi vareta central no lo olvides si ahora lo mismo que he hecho de un lado voy a hacer del otro es decir que ahora tengo que hacer siete varetas más un punto de orilla bien entonces todo lo que haga de un lado hasta el centro lo tengo que replicar en el otro lado si eso va a hacer que nuestros lados queden iguales bien ahora hago la rotación del tejido y voy a hacer nuevamente una cadena de elevación de tres y qué es lo que voy a hacer ahora en el primer punto tengo que volver a picar pero voy a hacer primero tres cadenas al aire tomo lazada y vuelvo a mi primer punto a picar en vareta bien ahora lo que voy a hacer es tomar lazada saltear dos puntos de base 1 2 y picar en punto vareta 3 varetas seguidas en el siguiente punto hago la segunda y en el siguiente la tercera ahora nuevamente voy a hacer una vareta tomo lazada e identifico mi punto central si me cuesta identificar esto puedo abrirlo al tramado y en el punto central es que voy a hacer una vareta tres cadenas al aire vareta nuevamente en el mismo punto que es mi centro si tres cadenas al aire nuevamente y vuelvo al mismo punto a picar en vareta bien aquí ya estamos pasando un poco el centro bien entonces ahora lo que nos toca es replicar esto entonces salteo dos puntos de base y hago tres varetas una al lado de la otra ahí voy por la segunda y ahora la tercera ahora nuevamente la vareta del extremo salteo dos puntos de base y en el último punto de éste voy a picar en punto vareta tres cadenas al aire y en el mismo lugar voy a volver a picar en vareta y es así como nos queda nuestra tercera vuelta bien ahí vamos ahora lo que vamos a hacer nuevamente es cadena de elevación uno, dos, tres y donde tengo las cadenas al aire de base voy a picar con siete varetas siete varetas más mi cadena de elevación recuerda que los extremos van a llevar de un lado la cadena de elevación y del otro lado el punto de orillo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bien siempre recuerda llevar el control de la cantidad de puntos ahora cadena al aire y en el centro de mis tres de base te acuerdas que habíamos hecho tres varetas consecutivas hago una vareta cadena al aire nuevamente y paso directamente a las cadenas al aire que tengo de base uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete bien siete varetas ahora sí o sí nuevamente mi punto central donde hago una vareta y todo lo que he hecho hasta aquí lo hago del otro lado siete varetas aquí ahora lo que tengo que hacer es cadena al aire tengo mis tres varetas seguidas de base y en el centro voy a picar en vareta una cadena al aire y paso directamente a las cadenas al aire que tengo de base como es un extremo tengo que hacer siete varetas más mi punto de orillo y es así como nos queda nuestra cuarta vuelta bien recuerda que es importante llevar el control de la cantidad de puntos esto vamos a avanzar un poco hasta que te quede claro el diseño sí ahora para la quinta vuelta vuelvo a hacer cadena de elevación de tres tres cadenas al aire y voy a volver al primer punto aquí perdón se me ha caído la aguja con un punto vareta ahora cadena al aire salteo dos puntos de base y voy a picar en vareta voy a hacer una dos y tres nuevamente cadena al aire y donde tengo mi vareta sola de base voy a picar en vareta bien ahora voy a hacer tres cadenas al aire voy a volver al mismo punto a picar en vareta bien nuevamente voy a hacer una cadena al aire y ahora salteo dos puntos de base y en el tercero voy a hacer mi secuencia de tres varetas seguidas dos 2 y tres bien ahora cadena al aire ya estoy en el centro identifico mi punto central y voy a hacer una vareta ahora tres cadenas al aire vuelvo al mismo punto de base al punto central pico en vareta tres cadenas al aire nuevamente y vuelvo a picar en vareta en el mismo punto esto es mi centro bien ahora tengo que repetir secuencia hago una cadena al aire salteo dos puntos de base y hago las tres varetas que son seguidas una 2 y 3 ahora cadena al aire donde tengo mi vareta sola voy a picar en vareta 3 cadenas al aire vuelvo a picar en vareta bien ahora una cadena al aire salteo dos puntos de base pico en vareta 1 2 y 3 bien cadena al aire voy al extremo 1 2 y aquí en la en esta parte hago una vareta tres cadenas al aire y una vareta en el mismo lugar bien entonces es así como queda nuestra quinta vuelta en principio esta es la secuencia que vamos a repetir en todas las vueltas ahora hacemos para la sexta vuelta cadena al aire y aquí donde tengo mis cadenas al aire de base comienzo a trabajar en varetas cuantas tengo que hacer 7 1 3 4 5 6 y 7 bien las cuento ahora hago una cadena al aire y vas a ver que tienes tus tres varetas de base si observas el tejido vas a notar que tenemos las siete después las tres y ahora nos toca una sola ves como sigue el dibujo entonces ahora hago una cadena al aire y voy a las cadenas al aire que tengo de base donde vuelvo a hacer las 7 bien 2 2 3 4 5 6 y 7 ahora cadena al aire y donde tengo estas tres voy a hacer una en el centro cadena al aire y en las cadenas al aire que tengo de base vuelvo a hacer 7 7 y yo voy a hacer una cinta al aire y en el centro bien es así como va quedando ahora sí o sí mi varita central siempre va a ir una varita aquí en el centro y tengo que repetir la misma secuencia con la que he llegado hasta aquí entonces aquí van 7 varetas cadena al aire donde tengo mis tres varetas de base pico en vareta en el centro cadena al aire voy a mis cadenas al aire de base nuevamente 7 varetas aquí nuevamente tengo las tres varetas cadena al aire en la central voy a picar en una vareta cadena al aire salteo a las cadenas al aire que tengo de base donde nuevamente voy a hacer 7 varetas y como estoy en el extremo hago 7 varetas más un punto de orillo y es así como nos queda la vuelta 6 bien vamos a avanzar un poco más para que de aquí en adelante puedas seguir solo o sola bien hago las tres cadenas de elevación tres cadenas al aire y vuelvo al primer punto de picar en vareta porque porque la vuelta anterior he hecho las de 7 en esta vuelta me toca esto bien hago la cadena al aire salteo dos puntos de base ves que tengo aquí las 7 salteo dos puntos de base y hago las tres varetas que son seguidas bien ahí tengo la segunda y ahora hago la tercera ahora cadena al aire de base y donde tengo esta vareta sola voy a hacer una vareta tres cadenas al aire y nuevamente vareta bien ahora cadena al aire donde tengo las 7 varetas solas salteo dos puntos de base y hago las tres varetas ten en cuenta que tenemos 7 de base entonces yo tomo los tres centrales me quedan dos de cada extremo bien y tenemos las tres cadenas al aire salteo donde está mi vareta sola hago un punto vareta 1 2 3 y vuelvo al mismo punto a picar en vareta en principio el diseño se forma en estas dos filas en la anterior y en esta bien ahora cadena al aire salteo los dos puntos de base tengo mi grupo de siete de base bien entonces hago tres varetas seguidas bien ahora cadena al aire ya estoy en el centro identifico mi centro y aquí hago esta secuencia vareta vareta tres cadenas al aire vuelvo al mismo punto a picar en vareta tres cadenas al aire y vuelvo al mismo punto a picar en vareta y es así como nos queda bien ahora de aquí en adelante lo que tengo que hacer es repetir secuencia bien tengo mi grupo de 7 de base entonces salteo 2 hago las tres varetas que son seguidas una al lado de la otra cadena al aire salteo al punto que tengo solo aquí de varetas hago la vareta tres cadenas al aire y vuelvo a picar en vareta al mismo punto bien cadena al aire salteo 2 en mi grupo de 7 entonces salteo 2 hago 1 2 y 3 bien ves cómo se va formando aquí donde está sola es que termina donde tengo la vareta sola hago vareta 3 cadenas al aire y vuelvo al mismo punto en vareta cadena al aire salteo 2 puntos de base y 3 y ya me toca el extremo entonces cadena al aire y en el último punto pico en vareta tres cadenas al aire y nuevamente vareta aquí bien ahí estamos entonces es así como va quedando nuestro tramado vamos a ver una vuelta más para que no te queden dudas bien para que puedas avanzar sola entonces hacemos tres cadenas al aire aquí tengo cadenas al aire de base bien entonces hago siete varetas es decir que las vueltas se van repitiendo estas dos la anterior y está bien ahí hago 4 5 y 7 bien ahí tengo mi grupo de 7 cadena al aire donde tengo las tres varetas solas hago una en el centro vez cadena al aire nuevamente y paso donde tengo cadenas al aire de base donde nuevamente hago las 7 espero que se esté comprendiendo lo que es el tramado en sí mismo y cómo se forma en estas dos vueltas bien entonces si te ha quedado alguna duda me lo haces saber en los comentarios así lo vemos con el patrón bien cadena al aire aquí hacemos una vareta si cadena al aire y ahora siempre donde tenga las tres cadenas al aire de base voy a hacer 7 y donde tenga las 3 varetas solas tengo que hacer 1 bien donde tenga las 7 varetas tengo que hacer 3 se entiende verdad ahí hago las 7 cadena al aire tengo 3 varetas de base entonces hago una ahí va cadena al aire tengo 3 cadenas al aire entonces van 7 varetas ahora estoy en mi punto central sí o sí vareta y ahora repito toda la secuencia bien ahora bien cómo adaptamos esto a nuestro bikini bien aquí en este dibujo cada una de estas dos cadenas al aire representa una vuelta de nuestro diseño inferior es decir que si contáramos aquí tenemos 2 bien en este grupo 4 6 8 10 12 y 14 14 es decir que tengo que hacer 14 vueltas bien según el talle de bikini que yo he hecho sí entonces como decimos este es nuestro top verdad dependiendo todo el tránsito que hayas hecho bien aquí tengo la cadena de elevación y las cadenas que había hecho al aire cuando he terminado mi corpiño así por cada una de estas cadenas al aire es que tenemos que hacer las vueltas así eso está quedando claro verdad entonces puedo contar una por una estas cadenas al aire o contarlas por grupo como hemos hecho anteriormente bien entonces esto me indica que tengo que hacer mi parte inferior con 14 vueltas si lo mismo va a ser para el otro lado bien entonces ahora cómo vamos a hacer la unión si hay muchas maneras de hacer la unión una es con costura con aguja e hilo y otra es cosiendo bien a crochet entonces voy a hacer tres cadenas al aire por mi cadena de elevación una cadena al aire más y donde tengo las dos cadenas al aire de mi corpiño si aquí lo estoy haciendo más lento para que se pueda ver es decir aquí voy a picar en medio punto bien bien ahí introduzco la aguja lo van a hacer ustedes más prolijo yo lo estoy haciendo así para que puedan verlo bien ahí hago mi primer medio punto si ahí voy a acomodar un poco el hilo a ésta ahora cadena al aire tomo lazada y vuelvo a mi tramado inferior bien como aquí me va a costar picar voy a picar aquí bien entonces ahí hago un punto vareta ahora nuevamente hago una cadena al aire y el siguiente que es un medio punto lo voy a picar aquí bien eso tienes que ir prestando atención de no pasarte ninguno bien ahí pico el medio punto ahora cadena al aire y vuelvo a mi tejido a picar en punto vareta es decir que por cada una de las vueltas que tengo de base tengo que hacer una vareta así bien es así como se va haciendo la costura de la unión dejándonos este detalle entre el busto y la parte inferior de nuestro top bien es así como vamos a hacer la unión bien en cada una de estas cadenas que tenemos en el corpiño y esto va a coincidir con la cantidad de vueltas porque lo hemos contado verdad al principio va a parecer que no pero a medida que vayas haciendo la unión va a saber que sí bien vamos a hacer un poquito más para que no te queden dudas entonces hago ahí estamos el medio punto ves aquí había hecho entonces va en este haciendo la unión en la parte superior e inferior cadena al aire y vuelvo sobre mi tejido a hacer un punto vareta bien recuerda que abajo por cada vuelta que tenemos tenemos que hacer un punto sí cadena al aire nuevamente volvemos al corpiño y siempre corroborando la ubicación para que no nos sobre ni nos falte hago el medio punto cadena al aire y vuelvo por la parte inferior aquí bien puedes picar en cada una de las uniones de las vueltas o en cada una en cada uno de los puntos que tenemos de vuelta lo que te resulte más cómodo bien cadena al aire y vuelvo a mi corpiño a hacer el medio punto cadena al aire y vuelvo a la parte de abajo a hacer la vareta ahí estamos es así como nos va a quedar si quisieras por aquí podrías pasar una cinta una tira un detalle hacer un diferencial bien o dejarlo simplemente calado que queda muy bien si una vez que completamos todo el contorno nuestro top va a quedar así bien ahora vamos a la parte final voy a hacer unos flecos de 30 centímetros para que su total sea de 15 bien recuerda que si quieres flecos de 15 centímetros tienes que cortar 30 si quieres de 20 tienes que cortar 40 y así voy a identificar cuál es mi centro superior aquí en el corpiño bien y por cada uno de estos o sea en esta fila no donde había hecho los pequeños abanicos sino en la fila de abajo voy a introducir la aguja voy a tomar mi fleco voy a pasarlo de esta manera y voy a hacer como una cadena al aire bien y voy a sacar todo el fleco hayamos colocado nuestro primer fleco en los primeros 10 puntos los voy a hacer todos seguidos bien es decir que aquí tengo que colocar el siguiente fleco una vez que van bajando ya puedo hacer salteando uno porque si no me va a quedar un poco amontonado pero todo depende del grosor de hilo que estés haciendo y cuántos hilos estás poniendo por fleco bien yo como estoy poniendo dos hebras de un hilado fino estoy poniendo dos los voy a hacer a los 10 primeros seguidos si si tu hilado es muy grueso es probable que necesites poner solo uno si tu hilado es mucho más fino es probable que necesites tres o cuatro sí entonces así voy a seguir por toda esta fila todo esto lleva fleco hasta el final bien esto nos va a quedar así como le da un toque distinto al top bastante llamativo y nos queda aplicar en la parte de abajo y es así como hemos formado nuestro top espero que te haya gustado que puedas lograrlo si te ha quedado alguna duda házmelo saber en los comentarios gracias